Porque te quiero mujer Eres la ilusión que nunca pude olvidar Que en todo momento vive dentro de mí Y que a pesar del tiempo aún domina mi existir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Por culpa de este amor hoy vivo en la soledad Buscando una ilusión que nunca pude encontrar Me queda el pensamiento estando cerca de ti Te busco y no te encuentro, ay que será de mí Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Con sabor, amigo Marcos Gómez Dime Dani Hermano, póngale sí Por culpa de este amor hoy vivo en la soledad Buscando una ilusión que nunca pude encontrar Me quema el pensamiento estando cerca de ti Te busco y no te encuentro, ay que será de mí Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Porque te quiero mujer, porque te quiero Y si me quedo sin ti voy a morir, voy a morir Uy, ay, sacude Uy, ay, ay, dale candela a la negra Cumbia, cumbia, cumbia Sabroso negra Uy Gonzalo Muchas gracias hermano Oye Dani Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.